Estamos ya en la mañana del martes 23 de abril de 2019, como les decíamos, vamos ya al espacio de la entrevista. Hoy tenemos en este espacio temas legislativos, tenemos como invitado al diputado Raúl Beltrán Bonilla, pero pongamos en contexto algunos hechos, luego pues saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Muchos son los temas que se abordan si hablamos de la toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele. Antes de las vacaciones de Semana Santa se acordó que el acto se realizará en la Plaza Cívica, Capitán General Gerardo Barrios, a las 10 de la mañana del sábado 1 de junio. Pero ¿cuál es el panorama legislativo que tendrá Nayib Bukele al llegar al poder? Por hoy, y por lo menos en los primeros dos años de mandato, Bukele tendrá que negociar con un órgano legislativo que está en manos de la derecha. Sin embargo, no se puede hablar que un partido político en particular tenga la mayoría simple o calificada, aunque muchos afirman que el PSN podría ser la llave aliada en la aritmética legislativa para el nuevo presidente. Hasta el momento también se ha hablado de un cambio en el protocolo de entendimiento de la Asamblea y hasta se ha llegado a mencionar que Guillermo Gallegos podría presidir nuevamente el primer órgano del Estado y no Mario Ponce, tal y como está aprobado hasta hoy. Según ese protocolo, Quijano ejercerá la presidencia hasta el 31 de octubre de este año y a partir del 1 de noviembre asumiría Mario Ponce. Si esto llegara a cambiar, ya no sería el diputado pesenista. El debate se centraría en lograr un acuerdo para determinar quién sería el elegido. Otros legisladores como Francis Abla de Gana e incluso el diputado no partidario Leonardo Bonilla también se han mostrado interesados en ostentar el cargo. Hoy, día en el que se retoma la normalidad luego del feriado de Semana Santa, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas legislativos de interés nacional. ¡Comenzamos! ¿Cómo se los anunciamos? Tenemos con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM al diputado Raúl Beltrán Bonilla. Raúl, como siempre, pues un gusto saludarle. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Manuelito. Un gusto estar con usted y compartir con los amigos televidentes, pues, la verdad de los hechos, de los rumores, desmentirlos, verificar qué puede ocurrir al interior del órgano legislativo y precisamente en un tema que, como decía el arzobispo de San Salvador el pasado domingo, el país eligió un presidente, no un pleito para saber dónde, cómo y de qué manera va a ser la toma de posesión, que es un acto y debe ser siempre un acto solemne y de respeto, primero, para los invitados especiales, extranjeros, dignatarios que lleguen o funcionarios de organismos internacionales, y para el salvadoreño mismo, que merece más que respeto, simplemente una sumisión, porque el político le debe obediencia al ciudadano. Así de fácil. Ahora ya se comienza a despejar algunas dudas respecto de dónde va a ser el acto. La plaza en el Centro Histórico, la plaza Gerardo Barrio, va a ser el punto central de toda esta actividad. Faltaba acordar si sería en la mañana o sería en la tarde. El presidente electo había dicho a las 3 de la tarde, pero al final decían, las comisiones que se reúnen dijeron posiblemente a las 10 de la mañana. Todavía son detalles que se están ultimando. ¿Qué piensa usted de todo ese drama, Raúl, que se ha llamado respecto a la toma de posesión? Bueno, cómo no, Monolita. En primer lugar, creo que debo tomarle la palabra al señor arzobispo. Se eligió un presidente que hasta ayer, precisamente, para utilizar otra frase del señor secretario nacional de transparencia, Marco Rodríguez, decía, hasta hoy, dice, la comisión del nuevo gobierno no ha llegado para recibir los documentos, las instituciones. ¿Qué tan cierto será? Debo poner un poquito de duda, porque he visto trabajar a las comisiones, tanto del presidente saliente como del señor presidente entrante, gracias a la gestión, que no le compete, que no es un aspecto de ley que para él per se diga, bueno, mire, vengan y siéntense. Yo debo aplaudir la disposición del presidente de la Asamblea, el doctor Norman Quijano, que a iniciativa de él dijo, miren, vengan, reúnense, ya estuvo suave, pues, veamos qué vamos a hacer con esto. Me parece que todavía es un poquito jalado de los cabellos el no saber. Primero dijeron a las nueve de la mañana, pero que antes decían que no era ahí, que no debía ser ahí. Cuando uno opina, porque simplemente se mete de lleno a ver la constitución política, el órgano legislativo lo único que le compete es hacer, instalar la sesión solemne con los 84 diputados, tomarle la juramentación al señor presidente electo y colocarle la banda que pone en manos el presidente saliente, en manos del señor presidente de la Asamblea, y se le impone al presidente electo. Esa es toda la función de la Asamblea. Pero comenzaron los madrazos porque realmente hay que decirlo con propiedad, nosotros somos una sociedad un poco enferma ya a través de las redes sociales, donde descargamos odio, ira, rencor, resentimiento, y lo más grave, descargamos incluso no la afición, sino el fanatismo ideológico que le hace mucho daño al país. Pero, ¿qué piensa usted, Raúl, de que el presidente electo se comunique mucho a través de la red social Twitter? Por ejemplo, cada vez que opina sobre algo lo hace a través de esa vía. La red social se ha convertido como en un punto de comunicación, digamos, entre él y la gente que lo sigue. Bueno, es un referente bueno de comunicación. Usted usa las redes sociales para bien, es una excelente herramienta, todos lo sabemos. Entonces, él no tiene otra manera, y se considera que es más práctico, yo lo veo desde ese punto de vista, mandar un Twitter donde todo el mundo está pendiente, donde la prensa, los grandes medios están pendientes, y donde todo el mundo se prende. Decir, bueno, miren, estamos haciendo esto, esa es la manera de comunicarse con él. Yo no quisiera pensar un día que se desconecten las redes, ¿verdad?, que se bloqueen las redes por A o B motivo. Pero ese es el estilo que él ha escogido, ese es su derecho, hay que respetarlo, partiendo del principio mismo en que la comunicación es vital. Si se tiene la opinión de él, miren qué bueno, ya se sabe que es a las 10 de la mañana, que la quería a las 3, que la quería a las 4. Me parecía que a las 3, 4 era bueno, porque el sol ya lo tenemos casi escondiéndose por el techo del palacio. Entonces, pero a las 10 de la mañana va a ser un sol cenital, que hay que llegar, pues, si la gente quiere llegar, ese es el derecho que tiene el ciudadano, nosotros tenemos la obligación de asistir. ¿Usted está listo, Raúl? Claro, claro, sí, yo me corto el pelo ahí por el Parque Libertad, camino por la Dalia, donde veo a Antonio, el lustrador de zapatos, ahí pasé 25 años de mi vida en las instalaciones que tenía la radio, donde todavía tengo por ahí un poquito del cordón umbilical, así que no, nosotros, yo, por lo menos en el PSN hemos hablado, no hay ningún problema, nosotros vamos donde sea, donde la reunión vaya a ser simplemente el acto trascendental de la toma de posesión de un nuevo gobernante. Ahora bien, el presidente ha dicho, a esta ceremonia, a este acto de toma de posesión, no estarán invitados los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, ni Cuba. Bueno, en la Constitución reza muy bien que el señor presidente que gobierna el país, o va a gobernar el país, él dirige la política exterior. Ese será su dechado de virtudes, o simplemente si las cosas no salen bien, será él el que tendrá que responder, vea. Le ha dicho al presidente de Honduras que él tiene establecido ahí un narcoestado. El hermano de él está capturado en Nueva York, en Estados Unidos, por tráfico de cocaína. El gobierno de Nicaragua, ya sabemos qué es lo que hace, un violador de los derechos humanos, un gobierno asesino de jóvenes, de estudiantes universitarios, él lo ha considerado así, además es refugio del prófugo más célebre que tiene por hoy El Salvador, con cinco órdenes de captura. Él dice que está asilado político, ¿quién lo persigue? Su propio gobierno, sus propios colores, son de las cosas que uno debe ir entendiendo. Y Cuba, que ha sido una dictadura permanente, aunque uno no puede negar que detrás de todo esto está el poder de los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces... Ahora bien, ¿cómo se debe interpretar entonces esto, Raúl, respecto a, digamos, el presidente dice, yo no estoy interesado en que esta gente venga al acto de toma de posesión, pero lo vemos con una cercanía directa con Estados Unidos. De hecho, se ha reunido con senadores, se ha reunido con gente del gobierno de Estados Unidos, y el presidente dice, queremos fortalecer esa relación con esta nación que alberga a muchos salvadoreños. Bueno, yo creo que el paso dado por él... Yo he tenido contacto con algunos colegas salvadoreños en Estados Unidos, producto de un programa en una de las estaciones de Washington, Radio América, y intercambiamos opinión con la gente. Y ellos siempre se quejaron de que el señor presidente Sánchez Hernández, en su mandato, jamás visitó los Estados Unidos, salvo cuando llega el informe de las Naciones Unidas, y de ahí agarraba camino para acá. ¿El presidente Sánchez Serén? Sánchez Serén, sí. Él no llegó nunca a reunirse con funcionarios del gobierno estadounidense. Venían algunos senadores demócratas radicales aquí a visitarlo, que eso es normal, desde luego. El señor presidente electo tomó a bien, aunque tomó de sorpresa, y muchos lo critican, cuando va a reunirse con el sector más radical de derecha, en Washington, en la capital de los Estados Unidos, y luego se reúne con senadores. Da un giro, decimos, en la política exterior, partiendo primero de dónde venía él. Él venía de la extrema izquierda salvadoreña. Hay un desencanto con el FMLN, algunos diputados de la fracción del Frente, me decían, mira, nosotros tenemos temor que se nos vaya a lanzar con todo cuando él llegue. Bueno, le digo, ustedes siembran vientos, cosechen lo que tienen que cortar, vea. Y, como digo, en la cercanía con los Estados Unidos, en lo personal me parece muy bien, es la casa del refugio de más de tres millones de salvadoreños, aunque hoy el presidente Trump trata a nuestros migrantes como verdaderos animales. Arranca a los niños de sus familias, los deja en jaulas, es decir, no es un trato correcto. También hay que decirlo, pues es una lástima, ojalá en lo poco que le queda al presidente Trump, el señor presidente Nayib Bukele, logre conseguir un trato más digno para nuestros migrantes. Pero entrando al trabajo legislativo, diputado Bonilla, una de las interrogantes es cuál debe ser la relación del presidente electo con un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa, considerando que Gana, que es el partido, digamos, que lo lleva al poder, solo tiene 10 diputados. Arena tiene 37, en el caso del Frente tiene 23, pero tenemos ahí también al PCN, tenemos al PDC. ¿Cuál debe ser la relación desde su punto de vista entre un ejecutivo que va a comenzar, digamos, su periodo de trabajo con un legislativo que todavía le queda, digamos, algunos años, mientras el presidente electo toma posesión y comienza a trabajar en su plan de gobierno? Bueno, en primer lugar, definir una posición personal de un partido que me permite trabajar con total y absoluta libertad. Aquí hay dos fenómenos, Manuelito. En primer lugar, la Asamblea Legislativa es el palo de mango, palo de mango callejero. Solo el que no pasa no le tira piedras. Es decir, y aunque sea, y lo digo a mucho orgullo porque sería el primero en gritar o protestar, es el único órgano del Estado que tiene las puertas abiertas permanentemente para el disenso, para la prensa, es decir, contrario a otros órganos del Estado. Usted puede hacer el ejercicio y mandando un equipo a la Corte Suprema de Justicia, a ver si lo dejan entrar. No permiten decir, pero ese es el derecho que tiene la Corte. En la Asamblea no. Por ejemplo, su servidor, puertas abiertas, ahí no hay que, mire, viene la gente del interior, del departamento, le solicita audiencia. Para mí esa es una solemne bayuncada. Si yo soy empleado del ciudadano, cuando usted paga sus impuestos, me está pagando mi sueldo y tengo la obligación de estar los 30 días. Es decir, o por lo menos asistir a mi trabajo legislativo. Volvemos entonces a la aritmética. Mal haría, mal haría, en primer lugar, el nuevo gobierno en distanciarse de la Asamblea Legislativa. Mal haría. Y mucho más mal haría la Asamblea Legislativa no haciendo gobernabilidad por el país. Digo, defino mi posición personal. Levantar la mano o apretar el botón para préstamos, su servidor no. Lo he dicho siempre y lo sostengo siempre. El préstamo del Hospital Rosales, de 170 millones, que todavía no hay ni planos, fue en octubre del año pasado. Yo lo justifiqué. En todo caso, si no voy a asistir a un préstamo, bueno, están los compañeros diputados suplentes, pero el país ya no puede seguirse endeudando. Si el gobierno que viene va a necesitar 4.500 millones de dólares para nivelar el presupuesto de este año, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde saldrá? Dios quiera, algún organismo internacional condone la deuda, o un gobierno amigo le diga, mira, aquí te voy a prestar mil dólares, mil millones de dólares. Son 800 millones para julio de este año. ¿De dónde? Entonces, volvemos al choque de trenes. Repito, nosotros, en lo personal, yo no soy enemigo de ningún político. Creo que el disenso es lo fundamental en un país que debe lograr, primero, la civilización ideológica, en el sentido de que debe haber gobernabilidad para todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Ahora bien, se ha manejado que se podría modificar el protocolo de entendimiento que firmaron en la Asamblea cuando comenzaron a trabajar en la legislatura 2018-2021. De acuerdo a lo establecido, Norman Quijano dejaría a medio periodo la presidencia de la Asamblea y asumiría, en este caso, el diputado por el PCN, Mario Ponce. Pero, incluso Guillermo Gallego se ha pronunciado y decía que a él no le molestaría regresar a la presidencia de la Asamblea, porque se ha comenzado a hablar mucho de esto y que posiblemente se dé una modificación de ese protocolo logrando, digamos, o logrado a través de conversaciones entre partidos, en este caso tendría que ser, digamos, arena con gana y con no sabemos con quién más. ¿Qué piensan ustedes en el PCN sobre esto que se ha dicho y que ha estado, digamos, manejándose mucho en materia de la discusión de lo que se está cocinando en la Asamblea? Bueno, periodísticamente, Manuelito, a pregunta hecha, obligación de responder con la verdad. Y lo voy a decir por primera vez porque en una entrevista como esta no se nos ha preguntado, personalmente sostengo, los rumores dejaron de ser rumores. Esa es una verdad que se maneja. Digo, derecho tiene el licenciado Guillermo Gallego, es un buen amigo, quien le mandó un saludo. Y el derecho escrito en la Asamblea de la alternancia entre el PCN y AREN en la presidencia está escrito. Pero ahí, así como se hacen las cosas, así se deshacen en la Asamblea. Entonces, sí, ha circulado la versión, la hemos conocido. Se ha preguntado qué hay. Entonces, la mayoría, diría un 75% de los diputados se mantienen firmes en que se respete el protocolo. Por eso digo, el licenciado Mario Ponce es un hombre de altos principios, un demócrata auténtico. Él no discute, dice, bueno, miren, si el protocolo se cambia, pues yo no he perdido nada. Pero si se respete el protocolo, vamos a trabajar todos juntos, a la par del gobierno, siempre y cuando sea necesario asistir al régimen o al Estado mismo en beneficio de los ciudadanos. Entonces, ese es el panorama, Manuelito, está claro todo. Sí ha habido pláticas, tengo entendido, con algunos diputados de la derecha y del FMLN, de parte del licenciado Gallegos, pero no ha pasado de ser eso, nada más pláticas que dejaron de ser rumores y es una verdad total. Pero, digamos, ¿qué podría cambiar, digamos, en el manejo del legislativo, estando Mario Ponce o estando Guillermo Gallegos? Porque una de las preguntas es, ¿está buscando, digamos, que haya un espacio, un espacio mejor allanado de parte del Ejecutivo para tomar decisiones y que llevando, digamos, o en este caso, siendo Guillermo Gallegos el presidente de la Asamblea? Pues no creo, porque a los compañeros del partido Gana, siendo presidente, cambiando el protocolo, el licenciado Gallegos, presidente de la Asamblea, no cambia nada, ellos tienen los mismos 10 votos. Es decir, la gobernabilidad, en lo personal, la gobernabilidad, no creo que se vaya a perder y sería un grave error, digo, para la vida política del país, perder la gobernabilidad desde la Asamblea Legislativa. Perdón, lo que le corresponde al gobierno, es un acercamiento, no ver la Asamblea como un capricho, aunque los vientos de ataque a la Asamblea ya se saben, ya se conocen, van a querer ellos una mayoría abrumadora para controlar el órgano legislativo, que será responsabilidad del ciudadano. uno no puede cambiar la conducta o la voluntad del elector en el sentido de decir, bueno, mire, vamos a darle a nuevas ideas o a gana, porque tiene todavía ese diferendo, quién va a ir por nuevas ideas y quién va a ir por gana, si es parte de las dos cuñas que van a apretar para conseguir 56 votos, que no sería malo para la gobernabilidad del régimen nuevo, aunque sería también parte de un error cuando se ocupa aquella frase, el poder total corrompe totalmente, pero no creo que en el país esas ambivalencias puedan seguir teniendo certidumbre cuando hay una sociedad que clama por democracia, por libertad y por respeto. Incluso hablando de libertad, pues ya usted vio las estadísticas, se ha perdido notablemente el derecho de la libertad de expresión en muchas aristas del país. Ahora bien, mucha gente asegura que ya se está en campaña para 2021, elecciones municipales y legislativas están a la puerta e incluso se dice que para los partidos tradicionales, en este caso los grandes partidos ARENA, FMLN e incluso para los otros partidos, el PSN y el PS, podría ser un panorama difícil considerando digamos los cambios que se dieron a partir del 3 de febrero con el ascenso de Nayib Bukele a la presidencia y que podría marcar digamos un cambio en la forma de ser política incluso en la asamblea legislativa. Bueno, el tema es, por eso le decía, si se quiere una asamblea legislativa como antes le llamaban a los diputados los chivos que solo venía la orden y ustedes hagan, yo creo que el país ha cambiado y seguirá cambiando mucho, por ejemplo en el tema de los partidos pequeños, en el tema de los diputados no partidarios que pueden ser un balance importante, pero repito, es el gusto de la sociedad electoral la que puede determinar qué es lo que quiere, si ellos quieren 84 diputados de GAN y de Nuevas Ideas ese es el deseo de la población del elector específicamente, porque muchos políticos hablan en nombre del pueblo y yo no me puedo tomar esa derecha de decir, miren, en nombre del pueblo, no, 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 en primer lugar es un irrespeto, entonces hay que hacer cambios en la forma de hacer política, sí, tiene toda la razón, hay comunidades donde uno llega y le dice, mire, yo pensé que esto no era así porque aquí los diputados vienen cada tres años cuando viene la campaña electoral y tiene razón la población, uno tiene que estar, nosotros usamos sábado y domingo para el trabajo comunitario y el día de vacación hacemos exactamente igual, hay un drama social, le pongo aquí el nombre, Colonia Fifi, Agua Caliente, adelante, un poquito de unos 100 metros adelante de las ruinas de San Andrés, a 20 metros de la carretera pavimentada, ahí hay un drama social, hay un drama humano, que no estará pasando allá por el norte de Morazán, por el norte de Cabañas o por el norte de Santa, que no estará pasando con el ciudadano que quiere, que espera de los alcaldes un mayor desarrollo, decir, pero no le estamos entrando, no le hemos entrado, porque el FODES quedó abierto para el pecado y el FODES hay que blindárselo a todos los alcaldes de todos los partidos para hacer certidumbre y transparencia en el manejo de los dineros que usted y yo pagamos como impuestos, lo que le ha faltado a este país. Entonces, en ese sentido se puede hacer gobernabilidad con el señor presidente, debo entenderlo, incluso dice él que cuando se aprobó el 2% del FODES no se le consultó, pero gracias a Dios se tuvo la visión de blindarlo, no viáticos, no aumento de sueldo, no contratación de más personal, no viajes, no fanfarrias, sino única y exclusivamente ese 2% para el desarrollo local que debe ser supervisado. Para mí sería todo el FODES, incluso la Corte de Cuentas tiene graves pecados de auditoría que debe profundizar, pero con responsabilidad incluso penal. Su servidor va a proponer dentro de muy poco tiempo el tema del peculado y el lavado. 15 años peculado, 15 años lavado, inconmutables e irreductibles para que el que le va a meter las manos a los dineros del pueblo lo piense dos veces que se va a ir a comer 30 años a la cárcel. Hay que hacerle duras, Manuel, no nos queda otro camino. Si queremos y debemos tener la esperanza y la certidumbre que el país no caiga en lo que hemos venido cayendo hoy. Una deuda de 20 mil millones de dólares. Yo quisiera saber que alguien tenga la bolita de cristal y me diga, mira, esto se puede solucionar así. Más impuestos creo que la sociedad no aguanta y sería un detonante grave para el nuevo gobierno aunque el señor presidente electo ha dicho que no va a aplicar nuevos impuestos y ojalá y Dios quiera sea un buen anuncio que se cumpla ya estando en el terreno. Pero el presidente electo también ha dicho, Raúl, que parece que se quiere dejar quebrado al nuevo gobierno. Primero con la decisión que tomó la asamblea de incrementar el FODES del 8 al 10%. Él decía que él lo prometió durante la campaña pero que no era la forma de que esto se hiciera. Porque primero habría que ver el tema de los ingresos. Decía que ver la sostenibilidad de una medida de este tipo y hasta ahora para 2020 ya es una realidad que el FODES pasa del 8 al 10%. Incluso ellos decían lo vamos a llevar a la corte para ver qué es lo que ocurre con esa decisión que se tomó en determinado momento. Bueno, el señor presidente tiene razón cuando dice que quieren dejarlo quebrado. No, no es cierto. El Estado ya está quebrado económicamente. Es decir, le ponía a usted hace un momento el ejemplo de dónde va a sacar el nuevo gobierno 4.500 millones de dólares para nivelar el presupuesto del año en que estamos. ¿De dónde lo va a sacar? Eso, el presupuesto aprobado para hacer gobernabilidad para no que no hubiese ocurrido lo que pasó en el 2002 o en el 2003 que pasaron 10 meses sin aprobación de presupuesto de un Estado irresponsable que le paga sus proveedores a los 8 o 9 meses quebrando pequeñas empresas o medianas empresas se quiso aprobar el presupuesto pero cuando viene lo del FODES que fue promesa de todo mundo tanto de la extrema izquierda pasando por el centro llegando a la extrema derecha y pasando por el nuevo gobierno todos prometieron. Es que para el político resulta fácil prometer y dar lo que no es de él. En la aplicación creo que es el error. Él dice que debe ser gradual 50% del primer año el otro 50% el otro año yo creo que no es una mala medida que se puede replantear y se puede renegociar en la asamblea por eso le decía el principio de gobernabilidad yo soy mente abierta señores yo no entiendo de banderas entiendo de necesidades pero cuando nos vamos a un pueblo como Comasagua que son 112 mil dólares para la alcaldía y usted no ve desarrollo social y ve que cuando instalan tubería de aguas negras lo que hacen es tirarla al pequeño río que por ahí pasa entonces eso es gobernabilidad partiendo del pequeño municipio la respuesta es no cuando vemos el nepotismo en decenas de alcaldías eso no es gobernabilidad hay que parar todo eso y hay que pararlo con mano dura sin contemplación alguna porque entonces se le entrega al nuevo gobierno un estado que no va a quebrar ya está quebrado ya lo recibe quebrado en todos sus niveles una policía que le digo más adelante o en otro programa se lo vamos a contar se le ha metido el diente a la ley de policía que fue trastocada desde hace 10, 12 años y que es lo que tenemos hoy como mandos y como operatividad que realmente deja mucho que desear ahora bien pero que se va a hacer digamos o que se plantea ante situaciones como lo que está ocurriendo en las alcaldías porque para nadie es un secreto que en muchas alcaldías el ingreso es mínimo que viven del FODES y que es lo que los mantiene a flote porque no son ni autosostenibles para pagar digamos los gastos de operación de una alcaldía y en lugares donde el alcalde gana más incluso que el presidente de la república bueno se llama el sauce de la unión 7 mil dólares 7 mil dólares de salario fuera de los gastos de representación pero vámonos a otra alcaldía aquí en el departamento que me corresponde la libertad vámonos a Teotepeque una alcaldía que recibe más de 100 mil dólares y vaya a ver que tiene no hay desarrollo no hay entonces pero ¿qué ocurre ahí? está toda la parentela toda la parentela del señor alcalde y su consejo municipal ¿y qué hace la corte? y con todo respeto lo digo y pueden pueden decir lo que estima inconveniente y probar todo lo contrario de lo que digo hay auditores que llegan y maquilan las auditorías hay alcaldías que son la transparencia del Banco Ambrosiano del Vaticano no hay delito no ha habido peculado no ha habido malversación no hay nada todo está nítido entonces si tenemos una corte de cuentas que va a seguir funcionando en ese sistema y que no hay una auditoría externa que vaya y contra supervise lo hecho por algunos auditores no todos desde luego entonces vamos a decir hoy si camina el país hoy si puede caminar el país por eso le digo hay que cambiar la ley de especulado y la ley de lavado pero Raúl ahí el pecado quizás no estaría en la alcaldía sino en quien debe supervisarlo entonces en ese caso la corte de cuentas usted sabe que por años ha sido considerada digamos una institución que no ha hecho sus aportes como debería de hacerlo que los grandes casos de corrupción han sido incluso solapados por una institución como la corte de cuentas bueno y eso no solo es el principio esa es la tapa que se le pone al bote si hay alcaldes que con anticipación saben que va a llegar el auditor y preparan su regalo preparan su regalo bueno en San Miguel por ejemplo la versión que se ha recogido es que el jefe de jefes es el que manda y ordena las auditorías y de repente hacen falta bueno le pongo el caso de la alcaldía de Santa Rosa de Lima que han pasado meses bueno los regidores de administración anterior que eran de gana pasaron los tres años sin cobrar su dieta entonces ¿qué pasó ahí? empleados que pasaron seis meses sin tener un salario en una abierta violación de la ley y la corte de cuentas lo sabe perfectamente entonces ¿qué hay detrás de todo eso? una irresponsabilidad una complicidad o una aceptación de la corrupción galopante que el país tiene que hay que pararla para mí acomode el lugar pero es que el país no puede seguir así el país va realmente al precipicio ya está puesto ya tiene un pie en el aire para tirarse en materia financiera administrativa de los fondos públicos vamos a hacer una pequeña pausa comercial les invitamos a ustedes que sigan con nosotros porque todavía tenemos muchos temas de que conversar con el diputado Raúl Beltrán Bonilla hay que recordar que él es parte también de la comisión de seguridad de la asamblea legislativa y el tema seguridad es un tema que sigue siendo digamos de primera línea de mucho interés para todos los ciudadanos regresamos enseguida con más del espacio de la entrevista en este día martes estamos conversando en el espacio de la entrevista con el diputado Raúl Beltrán Bonilla diputado por concertación nacional estamos hablando de diferentes temas que están en la agenda nacional en la agenda periodística nacional pero también en el trabajo de la asamblea legislativa hablábamos que el tema de seguridad es un tema de primera línea un tema que sigue afectando a los salvadoreños y que pone al país en primera línea también de las críticas a nivel internacional se habla del salvador como uno de los países más violentos pero qué es lo que está ocurriendo Raúl usted es parte de la comisión de seguridad en la asamblea legislativa qué es lo que está pasando con el tema de seguridad hay estudios que indican que todas las políticas que se han implementado digamos en los últimos años pues no han dado los resultados que se esperaban y que el problema sigue estando ahí sigue estando latente y que sigue afectando a mucha gente bueno en primer lugar el tiempo siempre se encarga de dar la razón cuando uno se equivoca el tiempo lo obliga a corregir y me alegra la posición del señor director el comisionado Howard Cotto dijo la semana anterior creo que todos conocimos esa frase que la tregua que había dado el gobierno del expresidente Funes había sido uno de los motivos para el crecimiento de la delincuencia por parte de las pandillas lo dijo el señor director Howard Cotto no lo dice este este indito a mucha honra que les habla lo dijo él antes de llegar a este cargo siempre señalaba las falencias en la policía nacional civil y tuve el gusto de conocer decisiones realmente amargas en contra de la policía y este es uno de los errores de los acuerdos de paz no es un error de los hombres que firmaron los acuerdos de paz no previeron que la bendita ideología por no decir la palabra contraria trastocó el fondo y la base de la policía nacional civil pregunto donde están los mandos militares que llegaron junto con la cuota de los comandantes del frente marginados hay una hay una persona célebre se llama Zaira Navas que cuando llegó como inspectora de la policía acusó a más de 15 oficiales que venían de las filas del ejército de ser miembro del narcotráfico en el país a estas alturas que probó siendo inspectora absolutamente nada a los oficiales cuestionados hoy los oficiales los del estamento militar siguen marginados quien copó la policía al llegar Mauricio Funes la coparon los mandos del FMLN con todo el derecho del señor presidente y de los mandos mismos porque la policía es abierta ahora como funcionó la tregua despilfarro de dinero la tropa sin privilegio y le voy a contar un pequeño casito el año pasado recordamos que en octubre los policías en servicio de campo reclamaban que no les habían dado el bono para la comida y todo mundo bueno yo en mi espacio periodístico protesté grité en la asamblea y en la comisión también hicimos lo mismo y con qué nos desayunamos este año cuando fue el ataque artero hacia la policía hacia los a la base de la policía por parte de los delincuentes que mataron cerca de nueve policías en menos de setenta y dos horas se acuarteló toda la tropa y que llegó a la asamblea llegó una petición para traslado de fondos de parte del ministerio de seguridad pública pidiendo que se autorizara urgentemente dos millones para pagar el acuartelamiento bueno y la pregunta obligada es mirar y de dónde va a salir el dinero préstamo por lo menos préstamo no no dijo que tenemos un fondo de reserva el año pasado de veintitrés millones de dólares bueno y entonces qué pasó el año anterior pues por qué no se le dio al policía en el momento que reclamaba su bono de comida por qué no se le entregó si estaba el fondo ahí si lo tenían guardado eso se llama como administración eficiente o mala administración me quedo con la segunda fase con la segunda frase perdón entonces todo esto ha venido ocurriendo cuando usted examina los mandos superiores que están ahí guardados en el congelador le llaman cuando usted examina los mandos bueno mire porque no hay operatividad de oficiales cuando hemos visto a un hombre de dos estrellas dirigiendo un operativo hemos visto a los inspectores jefes cuando vimos eso hace más de tres meses dijo bueno y aquí qué pasa entonces un grupo de diputados comenzando pues en la comisión comenzamos a ver qué ocurría y casualmente llega un grupo de inspectores jefes y nos dicen mire nosotros tenemos doce años que no tenemos curso de ascenso y comienza usted a revisar la ley la ley no es la misma que de la fuerza armada que dice cada cuatro años usted tiene el derecho de buscar el ascenso al grado superior inmediato partiendo de un curso que tiene que hacer no hay nada por el contrario qué obtuvimos qué vimos primera segunda y tercera promoción de inspectores para hacer optar al grado de comisionado nos damos cuenta que no que la cuatro o la cinco habían pasado ya y se molestan por una frase que les dije si Valdor estudiase vivo nos meten el horno es decir quién es primero el uno el dos y el tres o el cuatro y el cinco ¿por qué? porque la versión yo no la tengo confirmada pero tengo mis severas dudas es que ya habían los amigos del color que gobierna eso es correcto para la policía es nefasto para la policía porque los mandos no deben tener color político deben tener color de país en la operatividad para combatir la delincuencia y en ese caso Raúl usted considera que sí ha tenido digamos color político el manejo que se ha hecho de la policía el trazocamiento del que usted habla del mismo cuerpo de seguridad en sí surgió como una esperanza digamos una esperanza de cambio en el país en materia de seguridad y al final vemos una crisis una crisis que sigue ahí una crisis entonces bueno yo retomo las palabras del señor director dice mire la tregua catapultó a la delincuencia y cómo le iba a catapultar celulares en las cárceles bailarinas desnudas en la cárcel orquestas en la cárcel DJ amenizar es decir más dinero a la familia todos estos sectores han venido diciendo sí aquí hay algo pero no han tenido el valor para tomar decisiones como la comisión ya los ha tomado incluso le cuento una no es infidencia porque la verdad es que ahí estaban varios colegas de la prensa en el tema de lo que viene hoy que se pedía la erogación de cerca de 57 millones de dólares para pagar la indemnización a los mandos que ya se van hablamos de 876 oficiales que estarían entrando a fase de retiro y que eso le costaría al país pues esa cantidad de dinero que usted está mencionando la pregunta es de dónde va a sacar la plata lo que se va a proponer en primer lugar es el ascenso a los comisionados a comisionados generales que es el último rango que tiene la policía entonces de ahí hay personas que ya no tienen la edad para la operatividad le voy a contar y claro que el ciudadano que clama seguridad que exige seguridad con todo el derecho no tiene la culpa yo soy combatiente del FMLN por decir algo y llego con los acuerdos de paz a la policía en la cuota que me corresponde y llego con 50 años de edad y después de 27 años tengo 77 años de edad tengo la capacidad para correr la respuesta es no tengo la capacidad para caminar de aquí al cerro San Jacinto en un operativo la respuesta es no pero tiene culpa la ciudadanía y tiene culpa la policía de esto no es lo que no se previó en los acuerdos de paz entonces que sucede que son 27 años de servicio para los 30 que manda la ley es justo y esa es una propuesta que va es justo que su servidor siendo policía en la cuota de uno u otro sector y ya tengo 77 años de vida y me faltan tres para jubilarme es justo que me vaya para mi casa con una indemnización puede ser un mes por año un mes por año puede ser y el otro vaya mire señores usted cumplió su tiempo de servicio como le pasa al pensionado a partir de aquí le vamos a pagar su salario mensual de los tres años que le quedan y usted sigue ahorrando en su pensión pero hay un detalle interesante porque de acuerdo a lo que se estaba a lo que estaba mencionando con este tema de la indemnización serían 876 oficiales y agentes fundadores de la policía dice que le costaría al estado 57 millones 437 mil 452 dólares y correspondería a 120 meses de salario por cada uno de los beneficiados si eso en todo caso si se dice el decreto pero la propuesta más sana para todos bueno hay raso hay agente agente que ya tiene 70 años y lo vamos a mandar a su casa sin darle el reconocimiento por la labor que ha hecho por lo menos de dignidad es decir vaya señor usted ya a partir de mañana el primero de mayo está pensionado ok pero le falta para cumplir la ley entonces vaya a ser con un pago mensual le vamos a seguir pagando su jornal nos vemos y quitamos el tapón la argolla que está arriba que no deja que la carrera policial sea efectiva eficiente y eficaz en el sentido de que se le cumplan cada cuatro años o cada cinco como hace la fuerza armada el curso de ascenso bueno en este momento hay cinco mil y pico de aspirantes a cabos y solo se han admitido dos mil en el curso de la policía es decir porque no existe la figura presupuestaria para tener cinco mil cabos en la policía así de complicado es el panorama pero por humanidad le digo un policía ha entregado la vida es la profesión más noble de ir a dar la vida por los demás entonces partiendo de eso la comisión de seguridad pública y lucha contra la narcoactividad tiene que verlo pero ya hay un dictamen por ejemplo los mandos superiores los comisionados que quieran aspirar a ser comisionados generales que es el último eslabón en la cadena de mandos tienen que ir todos al curso todos los aspirantes partiendo del señor ministro del señor director actual quieren ser comisionados generales todos sin privilegio alguno eso debe ser la ley en el órgano que está obligado a cumplirle la seguridad al ciudadano pero también debirse con su estímulo financiero pero no con esa cantidad primero porque no hay y segundo porque además de ilegal es injusto para los que vienen atrás ahora bien Raúl cuando hablamos del combate del delito también tenemos que hablar necesariamente del tema corrupción que piensa usted del planteamiento que hace el presidente electo de crear unas isíes en el salvador con el objetivo de luchar contra un fenómeno que afecta a toda latinoamérica la corrupción bueno es triste él tomó su derecho y era dueño de su de su cacastele como decimos en buen salvadoreño el tema del presidente Alan García si usted examina Perú Toledo Ollanta Ollanta o Mala Kuchinsky Alan García que en paz descanse mis palabras no le sirvan de estorbo ese es el ejemplo Brasil Venezuela Ecuador Argentina Nicaragua El Salvador yo no estoy de acuerdo con unas isíes estoy de acuerdo que en cada dependencia del estado exista una isíes es la única forma Manolito perdóneme es la única forma donde sabemos que está realmente el punto de partida de todos estos hechos en la suasis yo lo he dicho y lo repito con mucho conocimiento alcaldías no todas desde luego yo le vendo la pólvora ¿cuánto? por noche voy a ocupar tres mil dólares ponele cinco y cuando venga el recibo ahí saco tu parte y me das la mía ¿y quién va a supervisar? va a ir la corte decir ¿cuántos bombazos la tienen grabado aquí? no, ¿verdad? no no actúan así entonces si no hay un control ahora en primer lugar deben ser salvadoreños los responsables auditores responsables que vengan los extranjeros a controlarnos la forma de caminar miren lo que nos pasó con la comisión de la verdad hoy nos damos cuenta que fallaron falló la comisión de la verdad y ahí estamos entrampados que es el otro caso que viene la ley de amnistía entonces hay tanto trastocamiento porque no fuimos previsores no fuimos analistas no nos ayudamos unos con otros en el control en la disciplina y en la legalidad de las instituciones que deben responderle miren el caso del chaparral la CEL la CEL sigue siendo la caja chica siguió siendo la caja chica igual que la CEPA es decir todos esos elementos por eso insisto en cambiar la ley de especulado y lavado el que metió mano sabe que se viene a comer 30 años me cuenta pero tenemos que hacerlo y es donde todas las bancadas deben estar claras en el sentido de apoyar miren lo que nos ha pasado con el decreto contra los bolos desde octubre durmiendo el sueño de los justos que hemos tenido hoy tragedia de bolos cuando usted piensa que le va a tocar pagar 1500 es más voy a presentar la pieza esta semana Dios mediante a cambiar de los 1500 a 15 días más de cárcel no nos va a pasar como la salida del pastor Rivas que ese es otro caso le digo lastimoso Raúl tenemos información de última hora situaciones que están ocurriendo esta mañana de martes decíamos que hoy se ha tomado sus actividades todo el sector público y el sector privado y hay problemas de circulación esto es lo que está pasando en la calle El Guaje que comunica el sector de Soyapango con San Marcos tenemos una protesta de falta de agua ahí vemos la situación de las personas que han cerrado la calle con sus depósitos esperando bueno que anda le responda y tenemos los problemas que ocurren siempre entre los conductores que lo único que quieren es llegar a sus lugares y la situación de las personas que están sufriendo esta necesidad por el servicio de agua ahí tenemos parte de lo que han logrado captar los equipos de noticiero hechos ya desde muy temprano les veníamos diciendo nosotros del problema que existía en esta comunidad y de la protesta que se había iniciado desde muy temprano este día martes escuchemos parte de lo que está ocurriendo bueno ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo esta mañana en esta calle les decíamos que hay problemas por falta de agua una situación que se ha vuelto también recurrente las protestas que están ocurriendo en diferentes lugares del país en diferentes momentos hemos visto situaciones que han llegado incluso a la violencia cuando los conductores quieren pasar y bueno esta situación que afecta a mucha gente ahí vemos el derecho de circular con la necesidad de pues tener el servicio de agua en las casas una situación que está afectando a muchos salvadoreños también diputado Bonito si me alegra porque el agua es un derecho humano lo hemos dicho en la comisión de cambio climático medio ambiente y cambio climático a la que también me honro en ser miembro de ellos estos son los ejemplos que les dijimos siempre este es el estado este es el estado administrando el bien común este es el estado administrando el agua cuando se les dijo de 7 a 5 mire 5 del gobierno y 2 del sector privado no administrando sino vigilando supervisando como se distribuye el agua va a ser la diferencia porque tenemos que vigilarnos unos con otros ya no hay alternativa en el país y ese derecho humano ahí tienen el ejemplo se cierra la calle el aeropuerto se cierra la carretera de Lourdes Colón se cierra la carretera de Oro se cierra la carretera de San Marcos la gente tiene el derecho no de recibir aire o lodo sino recibir agua potable por eso paga un bien común y esto es una de las cosas que se les dijeron pero no ahí entraron los religiosos entraron las universidades privadas para tratar de hacer un bien común público entonces le digo a mi me duele el derecho del transibunte el derecho del automovilista está pero también está el derecho a la vida por el agua yo no es que aplaude el cierre de carreteras sino que son manifestaciones y el estallido de la paciencia de una sociedad como la nuestra que soporta hasta el infinito es un pueblo noble y por eso se juega con él por eso juegan con él entonces aquí tenemos que ponernos claros pero una de las grandes críticas que se hizo a esto Raúl fue el meter a digamos a actores privados al manejo de un derecho como el agua de un recurso que debe ser público el recurso hídrico una situación que se ha discutido mucho y por la que no ha avanzado usted sabe la ley de aguas en la comisión de medio ambiente hemos visto que desde el año 2006 viene digamos esta discusión han pasado 13 años y el tema sigue ahí y ustedes como diputados han vuelto al principio a raíz de la presión que se generó por el tema de digamos de las protestas y el involucramiento de privados en la administración de un recurso que debe ser público el recurso es público y jamás habrá privatización hay cuatro artículos en la constitución política que le dicen que el subsuelo es propiedad del estado y habrá que reformar la constitución pero que debe haber un control de quienes usan el agua los regantes por ejemplo que son los únicos que reinyectan el agua en el subsuelo cuando riegan frijolares aquí lo que ha surgido Manuelito y lo digo con toda propiedad es un odio otra vez el odio el sesgo ideológico ¿quienes son los bandidos de la película? los cañeros digo 60 mil fuentes de empleo porque se riegan mientras llega el invierno la caña reinyectan el agua al subsuelo eso es el delito según ellos creyeron que los cañeros estaban detrás de la privatización no es cierto el país tiene técnicamente lo digo 20 vasos llenos de agua técnicamente 20 vasos llenos de agua ¿sabe cuántos usamos? solo dos los 18 los botamos es decir esa es la realidad técnicamente hablando del agua no van ministros en los 5 del gobierno no van ministros van técnicos de la empresa privada no van los dueños de los ingenios ni la NEP van técnicos eso dice incluso en los 92 artículos los famosos que apoyó la iglesia porque fue cruzada la iglesia católica de la UCA y del FMLN con la fuente de agua con la red solidaria que le llaman que cuando ya los pusimos nosotros dieron no estos son privados entonces jugamos al gato y al ratón ¿por qué nosotros dimos marcha atrás? no por la presión ¿no? bueno el gobierno ya se va no va a responder él dice que la veta un presidente que aparece solo para vetar el proyecto no era ley se estaba hablando de los primeros 14 artículos y el clavo en el pecho era precisamente el artículo 14 en el artículo 14 de los 92 que proclama la iglesia la UCA y la izquierda salvadoreña aparece la NEP y las municipalidades bueno como ahí es bueno y aquí es malo digo con ese ejemplo que usted acaba de mostrar con sus compañeros trasladando la imagen que es lo que se confirma una vez más que hay que controlar las instituciones no son cinco los que van a decirle a dos miren hagamos lo que ustedes dicen y si de eso se trata le pregunto mire y de quien era la alcaldía cuando le dieron permiso a la coca cola en Nejapa quien gobernaba la alcaldía para dar el permiso es decir como allá es bueno y cuando vengo aquí es malo no se puede el doble discurso a veces hay que caer mal por decir las cosas como ocurren como son y como se conocen y en ese sentido le digo yo no tengo ni ambiciones de irme a campaña electoral estoy dedicado y voy a seguir dedicado a las cosas de mi departamento y llegando exactamente al trabajo de lunes a viernes muy bien Raúl esperamos recibirlo nuevamente aquí en este espacio para que hablemos de temas que están digamos discutiéndose analizándose en la asamblea legislativa definitivamente creemos que nosotros que es necesario que la ciudadanía conozca sobre el trabajo de ustedes y los temas en los que están digamos involucrados claro claro un saludo a los compañeros de la comisión de salud pública dos leyes ya dos leyes y nadie nos ha dicho hombre mire primero no tienen por qué darnos las gracias es nuestra obligación vea pero en materia de la ciudadanía deben estar seguros una ley que viene a mejorarles primero la atención al paciente y en segundo lugar a respetar el derecho del médico en formación que han sido tan maltratados históricamente en el país así que el agradecido soy yo Manuelito por la invitación y a usted amigo televidente por la tolerancia que han tenido con este servidor vamos a ir nosotros al espacio para comerciales ya les mostramos las imágenes de lo que está ocurriendo ahí en la calle El Cuaje que comunica Soyapango con San Marcos una nueva protesta de agua vamos a tener más detalles en el transcurso de esta emisión siga con nosotros somos Hechos AM aquí en Canal 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!